Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir los capítulos 193 y 194 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. Gracias a vosotros ya somos más de 2.800 suscriptores y me gustaría llegar a los 3.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Cruz está de mal humor por el hecho de que sus cuñados hayan dispuesto de la promesa para celebrar la pedida de Martina. Sin embargo, Lorenzo le pide prudencia, pues pronto serán gente muy poderosa y no conviene enemistarse con ellos. Tan poderosos serán, que Fernando le lanza un órdago a Alonso. Quiere que le ponga precio a la promesa, porque va a comprarla. Mientras tanto, Jimena entrará en pánico al darse cuenta de que el secreto de sus paños higiénicos está en conocimiento de mucha más gente de la que pensaba. Sin embargo, la polémica queda zanjada cuando Abel examina a la esposa de Manuel y corrobora que el embarazo sigue su curso. Manuel, preocupado, le confiesa a Jana que ese niño es lo que más desea en el mundo. Petra, por su parte, se enfada con Feliciano por haberle contado a Teresa lo que hicieron con el bebé, y él se arrepiente de haber ayudado a su hermana. A solas con el niño de Doña Pía, Petra le confiesa un secreto que nadie más conoce, hasta que la propia ama de llaves lo escucha todo. En cuanto a Jana y Abel, la conexión entre ambos es tan evidente que hasta sus compañeros, empezando por Lope, se han dado cuenta de que hay algo más. De hecho, Abel habla con Manuel y le admite que es muy feliz y está perdidamente enamorado de Jana, lo que deja paralizado al señorito. Otros que están perdidamente enamorados son Candela y Don Carlos, pero la cocinera no deja de evitarle desde que él le pidió matrimonio. Y es que ella no considera que tenga ya edad para casarse. Por otro lado, Teresa, que de buena es tonta, sigue defendiendo a Feliciano, al que se cree a pies juntillas. Ni las advertencias de Doña Pía le han hecho ponerse en guardia. En el servicio, además, están preocupados por la operación de la vista de Salvador, y el paso de los días y la ausencia de noticias no ayuda a calmar los ánimos. Al mismo tiempo, Curro pide perdón a Ramona, y la ermitaña finalmente le confiesa a Jana un importante secreto acerca de dolores que ha guardado toda la vida, y que sabe que cambiará para siempre el destino de la doncella.